De hombre, Invictus Black, Invictus Común, One Million Común, One Million Pride, One Million Lucky, Versace Eros, Sabade de Dior, Aqua de Gio, El Blue de Chanel, Dos Doce Men, Arion de Lis, El Dos Doce Men, Will Party, El Code de Armani, Ahora de Mujer, Calvin Klein Euphoria, El Opium Black, Este Perfume de Gucci, Entrollador, El Joy de Dior, El Dior Adic, Alien de Terry Muller, Un Perfume de D.C. Lauren, Este Perfume de Versace, Viene con el oído todo grabado, la verdad está buenísimo, Dos Doce Yves Rosé, El Dos Doce Will Party, El Olimpia, El Lady Million Pride, El Lady Million Común, Estos Perfumes que son de Chanel, Estos Tres, La Vida Es Bella Elixir, La Vida Es Bella Común, El Si Clásico, El Si Intense, y El Poison.